hola hola cómo están de manera breve quiero mostrarles un pequeño tutorial en donde les muestro cómo usar estos moldes para quienes no los han usado nunca o tienen dificultades porque aún no tienen la destreza de usarlo seguido entonces si nos fijamos tiene dos piezas una debe quedar ensamblada en la otra hay indicios que nos van mostrando por ejemplo tienen unos huequitos en la parte de arriba entonces cuando los ponemos y los movemos para los lados no se debe mover ya para ningún lado porque quedó perfectamente ensamblado lo que puede hacer es lo que hice yo ahorita que con un marcador puse parte 1 parte 2 entonces la parte 1 la dejo para abajo y la parte 2 en la que luego voy a ensamblar después de que el pedazo de foamy ha sido termoformado en un en una plancha caliente o en cualquier otro objeto que le produzca calor entonces ya una vez que lo tenemos y lo ponemos a la plancha como en este ejemplo y cuando ya vemos que han pasado por lo menos unos 10 12 segundos nosotros lo retiramos pero inmediatamente ponemos la parte 2 del molde hacemos presión y luego retiramos entonces ya luego de este procedimiento nosotros vemos nuestras piezas perfectamente formadas recuerden que esta es una buena un buen tip que le doy de que pueda ponerle alguna marquita para que no haya problemas en el momento de ensamblar espero que este pequeño tutorial les haya servido o les sirva más adelante